Dos de cada diez viviendas de interés social que se venden en Colombia, las compran inversionistas para poner a arrendar. La vivienda de interés social es para las familias que más lo necesitan, por eso hicimos ajustes al reglamento del programa Mi Casa Ya, pero además hemos asignado 47 mil nuevos subsidios para un total de 75 mil en esta vigencia 2023. Mi Casa Ya avanza. Colombia potencia de la vida.